Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Si hay algo que me gusta del folclore son las chacareras. ¿Cómo me gustan las chacareras? 10 de la mañana con 48 minutos. Hacen casi 23 grados en la ciudad de Río Cuarto. Hoy sol, se acabó la lluvia, por lo menos por unos días, y estamos, ahora sí, entrando en el calorcito. Y entre tanta noticia negativa, tantas malas noticias, vamos con las buenas, como lo decimos al principio del programa, al principio de Así son las cosas. Y algo bueno va a ocurrir el sábado, acá nomás, cerquita, en Alpa Corral, donde se va a hacer el Festival del Cordero. ¡Qué rico el Cordero! Iría solamente para eso, para comer cordero. Y allí va a haber artistas invitados, los hermanos Cáfaro, el barrio municipal, Forañas, Cuatro Tonos, Chancana, Chireros, va a haber paseo artesano. Y va a haber un artista de la cocina. ¿Por qué es un artista? Doy fe, he comido muchas veces cosas que ha elaborado él. El señor Ruli Amati, que está en línea con la radio. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¡Buen día, Alecia! ¡Qué gusto escucharte! Igualmente. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Disfrutando del verano y de vacaciones. Me alegro mucho, mucho. Bueno, pero va a estar trabajando Amati el sábado en Alpa Corral. ¿Qué va a hacer? Vamos a estar en Alpa Corral en una fiesta del cordero que ya lleva varios años haciéndose. Y espero que perdure y que pueda nombrarse como la fiesta del cordero provincial, que es lo que se está buscando. Y ahí estaremos haciendo un cordero graciano y después un cordero curio. Así que bueno, estaremos trabajando y pasándolo bien. Haciendo lo que a uno le gusta también, ¿no? Cocinar. Sí, claro. Digamos que... Yo lo he visto trabajar como camarógrafo, como director de cámaras, hasta como productor. Y me quedo con el cocinero. O sea, hace todo bien Amati, pero como yo soy una fanática de la cocina y de la comida, entonces las cosas que he comido han sido... Nunca le falla, a eso me refiero, nunca falla. Se lo extraño en pantalla, Amati, quiero decirlo. Se lo extraña, sí, en serio, se lo extraña. Bueno, fueron diez años, diez años y creo que... Y bueno, yo lo disfruté mucho y mucha gente también. Y bueno... De todo el país le escribían. ¿Cómo? De todo el país te escribían. Sí, escribían de todos lados. Es hermoso. La cocina es una de las cosas que tiene, es que une. Une porque uno puede tener malas noticias, así como vos decís. Están viendo malas noticias, escuchando. Y de pronto ver algo que nos une, porque es una cosa común que tenemos los argentinos, este, y el mundo entero es la comida. Es decir, en familia, en amigos, en todo. Y el disfrutando de una comida me parece genial. Siempre digo, cuando me pregunto, ¿qué es la cocina para vos? Y es una forma de decir te quiero. ¿Viste que a veces nosotros decimos, o no acostumbramos a decir te quiero permanentemente, a un amigo, a una pareja, a un pariente, a quien sea. Cuando consideramos y le estamos entregando este tanto de comida, sin decirle nada le estamos diciendo de alguna manera te quiero. Y eso es muy lindo. Tiene que ver con la forma de ser del argentino, ¿no? Esto es de que nos juntamos y sí o sí hay comida. Totalmente. Totalmente. Siempre, siempre hay un chico. No, 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 no. Pero en mi forma estamos pensando en hacer algo de comer. Porque, te repito, es algo que une, que disfrutamos todos de una comida, y bueno, después tienes la mesa, las calas y todo. Así es, así es. ¿Dónde seguimos comiendo? Dónde seguimos comiendo. Sí, porque es así. Seguimos comiendo, ¿no? Rulli, esto de cocinar cordero, ¿tiene sus particularidades? No, bueno, no. El cordero no es una carne más, obviamente, como cualquier vinchido, polvo, lo que sea. La carne de cordero, de acuerdo al tamaño, es el tiempo de cocción que le vamos a dar, este, y cuando más ruta sea de cocción, como, como hacía en el Cajaduela, o antepasado, siempre, siempre sale mejor, siempre sale mejor. Ajá. Entonces, darle tiempo, ya sea la parida, o la relación que voy a hacer yo, que llevo, que llevo cuatro horas de cocción, entonces sale tierno, se desarma, rinco, como todos los sabores de la, de todo lo que uno le pone, ya sea la más, y las especias pulpidas, eh, entonces todo ese sabor, eh, pon mucho más tiempo en la cocción y se tiraniza, obviamente. ¿Y el braceado se hace en una ola, o se hace a la parrilla? ¿El braceado? Sí. El braceado, cuando uno, cuando uno habla de braceado, que es algo que me estaría explicando por los, por los tiempos en la alta corda. Sí. Uno suena a brazas. Claro. Entonces dice, ah, el braceado es a las brazas. ¿Qué no retiene ni una? Porque la mayoría lo hacen las brazas. Ya sea en una salgada, en una estaca, o, 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 ustedes. Eh, en este caso es una técnica, que se mete una fondo, en el fondo de una bandeja para horno, fue entre bandejas de ustedes, eh, lleva, eh, verduras, variedad de verduras. Ah. Este, la base, la base es, eh, cebolla, ajo, eh, pimiento, puerro, zanahoria, y sobre eso, eh, se pone el cordero, bien condimentado, luego se agrega, siempre un poquito de aceite, pero luego se agrega, eh, caldo, vino, puede ser cerveza, y se lo tapa bien con papel aluminio, y se lo mete al horno muy en espacio, y se lo cocina durante unas cuatro horas, y eso es un braceado. Cuando destapamos, a pesar de haber estado tanto tiempo en el horno, este, no está seco, al contrario, uno con un tenedor lo puede, hasta desarmar, y ya comerlo en un sal, en lo que sea, de la forma que uno quiera. Eh, esa es la técnica del braceado. Bien. Uno dice, puedo hacerlo a las brasas bien despacito y lo estoy braceando, sí, de alguna manera sí, pero la técnica del braceado exactamente es esa. Ah. El curry, eh, es el cordero, eh, ya viene a ser comunizado, eh, en un disco de arado. Ah. Y también lleva su tiempo para que quede bien tierno, y bueno, lleva las duras, en este caso vamos a poner, vamos a utilizar cerveza, eh, pibento ahombado, y bueno, una serie de, 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 de un viento más que lo hace muy, muy rico, acompañado con unas batatas que el cordero con batatas requisito. Oh. Entonces, en vez de cerveza se va con el vino, y siempre, una de las cosas que a veces se cometen, como error, ya sea polvo, lo que sea el disco, si uno lo hace el vino, lo hace la cerveza, como lo haga, y una vez que eso se va reduciendo, porque se va reduciendo el líquido, que pasa a veces, le agregamos más vino, o sea, a veces que en una de las cosas. Ah. Lo que tenemos que hacer, si se va, se lo va consumiendo mucho, es tener un caldo preparado, y agregarle caldo o agua en el, en el último dos casos. Ah. Pero nunca, ya cerveza o vino, porque va a quedar con gusto al vino, y cerveza crua, y es horrible el gusto que le da. Ah. Eh, entonces, eso bien cocido al principio, y después agregar caldo o agua. Ah, ahí está el tema, no hay ni muchos secretos ni técnicas tampoco, pero esa es la manera. Bueno, eh. Y lo que sí es bueno, también que a veces sale un polvo al disco, es decir, vamos a comer un polvo al disco, entonces meten el polvo, le tiran las verduras, le meten el líquido, le cocinan, sale al disco, sí, le sale muy bien como a cucharado. Claro. Tienen que lograrse muy bien la carne, a la forma, con una, una especie de cóstera, y luego agregar todo lo que es verduras y los líquidos que van a poner. Bueno, qué lindo que nos de todos estos consejos, porque son cosas que después uno las puede aplicar tranquilamente en la casa, con las comidas que no hacen. Pero, evidentemente, no hace falta un disco de arado, así sea en una cacerola, pero sí, siempre aplicar de esa forma es cuando más disco sale. Para el festival. El festival El Cordero se va a hacer este sábado en Alpacorral, va a tener entrada libre y gratuita, va a empezar a las 7 de la tarde, y a qué hora va a estar la comida? Bueno, nosotros tenemos preparado la comida, va a ser aproximadamente entre las 10 y media de la noche. Ajá. Va a haber, va a haber puestos, 10, 12 puestos, no sé exactamente cuántos ingritos hay, pero va a haber, eh, a las brasas, va a haber, a la estaca, va a haber de diferentes maneras, y que va a estar en la venta para toda la gente. Y, y tiene mucho éxito, y paso una noche y son las 2, 3 de la mañana y todavía están ahí escuchando la música, pasándolo bien. Y, aparentemente, va a ser un buen día y eso es importante también. Sí. Por lo menos hasta ahora, sí, sí. De barrio, de barrio, de barrio, es importante para uno ubicarse ahí en el centro deportivo, y pasarla bien, pasarla bien. Es lindo. Ajá. En el Polideportivo Municipal. Exactamente. Exactamente. Ahí va a estar. Bueno. Eh. Va a haber un escenario. Sí. Y con los músicos, y todo alrededor, toda la gente que quiere estar, y los puestos de tu amiga también alrededor. Y son de nosotros que vamos a estar ya delante del escenario. Y claro. Y claro. Y sí, porque es una de las estrellas de la noche. Y sí. Está al tope. En el flyer que nos mandaron, está al tope. Bueno, pero no han puesto porque es un pequeño diferente que va. Diferente en el sentido de que no ha de los puestos comunes. No hay que... Y consigue mejor que otros, ¿eh? No. No se haga lo humilde, que es muy bueno lo suyo. Ajá. Y de paso, en cierre de bailables, consíguelo. Y a usted le encanta bailar. Lo he visto mil veces bailar. Y en televisión lo hacía. Quiero que confesarte algo. ¿Qué? Es que... A mí no me gusta mucho bailar. Ah. No parece, ¿eh? No parece, ¿eh? Porque la gente lo pide. Ah. Le pide un par de pasos y lo deba. Y la gente dice, baila para el morrón. Le va a decir algo. Y yo, no. Y bueno, lo tengo que hacer. Pero no es algo que me gusta mucho bailar. Bueno. No es algo que me gusta. De acuerdo. Estoy de la vieja época. Un par de pasos y un solo lento. Ah. Bueno. Sí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí. Este... ¿Cómo se perdió? Qué lástima, ¿no? Lo de los lentos. Una lástima. Si habremos bailado lento. Si habremos ido a los reservados, Ruli. ¿No con usted? Si habremos ido a los reservados. Pero mejor dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Por ahora vamos a hablar del Festival Mil Cordero entonces este sábado desde las 7 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Alpa Corral. Ahí va a estar Ruli cocinando. Y va a haber este... Otros puestos también donde van a estar haciendo otras comunidades de Cordero. Muchos artistas, este... Invitados. Llévese la reposera. Vayan a disfrutar un día y a pasarla bien y a olvidarse por un rato de tanto problema que hay dando vuelta. ¿Le parece? Totalmente. Totalmente. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea que, bueno, tenemos que resulten que la pasemos bien todos. Ruli, muchísimas gracias. Y que salga todo bárbaro. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso enorme. Muchas gracias. Otro. Otro. Ruli. Un beso. Que andemos también. Ruli Amati. Cocinero. Río Cuartense. Un hombre muy conocido en la televisión. Le dio mucha difusión. Pero, lo reitero. Cocino y como lo dice. He tenido la fortuna desde hace muchos años de comer. De cuando no era ni siquiera conocido por la tele, ¿no? De comer cosas deliciosas, ¿eh? Cerramos con Síguelo, que es la banda, que va a estar, entonces, haciendo lo que es el cierre bailable del Festival de Cordero este sábado en el Polideportivo Municipal de Alpa Corral.